Mi hijita, tengo hambre, dame covilita, por favor. Mamá, deja de molestar, ¿no ves todo lo que tengo que limpiar por ti? ¿Sabes qué? Te llevaré a tu cuarto. No, no, mija, no me pegues. Ay, no, mija, no. Perdóname, hija, no me pegues. No, mamá, ¿cómo crees que te voy a pegar? Claro que no, pero me molesta, me molesta todo esto. Hija, perdóname, no puedo por mis enfermedades. Me duele mucho el cuerpo. Claro, ahora sí puedes hablar. Y entonces, ¿por qué no haces las cosas en la casa por ti sola? ¿Sabes qué? No te quiero escuchar más. Voy a buscar tu pañal. Para que te duermas. Y de paso, a ver si así te mueres. Ay, no. Ven, ven, hijita, ayúdame. Por favor. ¿Qué? ¿Te orinaste? Eres una cochina, mamá. Otra vez voy a tener que bañarte y lavar esa ropa. Ven para acá. No, mi hija, no, perdóname, por favor. No me mojes. La agua está fría. No, mi hija, no. No me mojes. Te quieres harta. ¿Te quieres harta? Ya. ¡Cansada! Ahora voy a aprovechar para bañarte y lavar esa ropa. Eres una madre cochina. Aprende a aguantarte. Eres una madre cochina. No, mi hija, no. No, mi hija. No, mi hija. Aún tienes pastillas. No, mi hija. Sí, está bien. Pero pasa. Justo íbamos al bolsar. Mira, mamá. ¿Quién llegó? Hola, mamita hermosa. Perdóname por no haber venido más pronto. Pasó trabajando muy duro para nosotros tres. Coma, mamita, ¿sí? Rebeca, pero si esta comida está fría. ¿Por qué le das de comer así a mamá? Dale, dale, por favor. Se enfrió muy rápido. No te preocupes. Ahora te traigo tu comidita tibiecita, mamá. ¿Qué es, mamita? ¿Qué ves? ¿Qué no ves? Mira, mira. Tranquila, mamita. Ahí no hay nada. Debo contarte algo. Rebeca me... ¿Rebeca qué, mamá? Tranquila, mamita. Rebeca está en la cocina. No tienes nada que preocuparte. Toma, aquí está. Gracias. Mi mamá iba a decir algo y se olvidó. Cada vez estoy más preocupado por su salud. Incluso el tratamiento cada vez es más caro. Y aún así no estoy viendo mejorías en ella. Esta enfermedad está acabando con mi mamá. Tranquilo. Yo estoy cuidando de ella. Ahora, lo que realmente importa es saber cómo vamos a hacer con la casa. Deberíamos hacer el inventario ahora en vida para podernos repartir. Porque después será un papeleo inmenso. ¿Cómo se te ocurre hablar de eso? ¿Acaso te volviste loca? ¿Cómo es posible que pienses más en eso que en la salud de nuestra madre? Claro. Es fácil para ti decirlo. Tú no la cuidas. No la limpias. No le das de comer. Fácil, dices. Rebeca, yo me parto el lomo trabajando para darte de la comida, los servicios básicos, la salud de nuestra madre, las medicinas. Tengo dos trabajos en el que no paro de viajar. ¿Qué mal agradecido que eres? Todos nos esforzamos. ¡Hasta ella! Mal agradecido, dices. Aquí la única mal agradecida eres tú. ¿O es que acaso no te acuerdas cuando estabas enferma? ¿Cómo mi mamita te cuidaba con tanto cariño? ¿No ha pasado tanto tiempo y ya te olvidaste? Ten gracias al señor de los señores porque somos verduras para siempre. Mi gilio, ¿cuánto estarás mejor? ¿Y qué más da? Si aún soy joven y quiero disfrutar de mi herencia. Y no tener que estar cuidando a una vieja. En serio, Rebeca, te desconozco. Yo no sé en qué momento cambiaste tanto con nuestra madre. Ella nunca ha sido mala con nosotros. Pero a ti te veo mal, te veo frustrada, te veo cambiada. Dime, ¿qué te pasa? Rebeca, Rebeca, nada. Yo cuido muy bien a nuestra madre. Tú deberías depositarnos más. Porque la medicina de mamá está muy cara. Y no nos alcanza para nada. Tenemos muchas necesidades. Mira, de eso no te preocupes, ¿ya? Mamita. Tranquila, no tienes nada que preocuparte. Yo voy a estar cerca de ti para cuidarte, ¿sí? Voy a tratar de pedir permiso en mi trabajo para poder estar más cerca de ti. Te amo mucho, mamita. Rebeca, ya me voy. Ven a ver a mi madre, por favor. ¡Ya voy! Ven a ver a mi madre. Disculpe, ¿usted es el hermano mayor de Rebeca? Sí, ¿sucede algo? No quiero ser mentira ni nada, pero creo que su hermana maltrata a su mamita. Siempre se escuchan gritos y lloros de su casa. Pero, ¿está usted segura? A lo mejor será el ruido de la televisión. No lo creo. Una vez, escuché a su hermana gritándole a su mamá, ¡Quiero mi herencia! Así les decía. ¡Gay, Gay! Esto no se puede quedar así. Le agradezco mucho. Voy a hacer algo al respecto lo más pronto posible. De verdad, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Madre Suta. Mira, mira lo que te traje, aquí está toda mi herencia, por fin dejaré de cuidarte, al fin, al fin, después de tantos meses lo tengo en mis manos, toda mi herencia, no te importa, no, después de todo Mario tiene su trabajo y también su dinero. Ahora, vas a firmar aquí. ¿Qué pasa? Eso. Ay, vieja fea, ¿qué no entiendes que odio cuidarte? ¿Qué no quieres mi felicidad? ¿Qué no entiendes que quiero salir, disfrutar, viajar, beber y no lo puedo hacer por tu culpa? Pero ahora vas a ver. Mira, mamá, si no me haces caso, ahí sí te va a ir peor. ¿Entendiste? No, hija, no, no. ¡Cállate! O te va peor. ¿Quién será? Mario, ¿otra vez aquí? Sí, pedí permiso para pasar un tiempo con mi mamá, la voy a sacar a pasear, permiso. Tranquila mamita, todo va a estar bien. ¿Y ahora en dónde estará? Vecina, buenas tardes. Díganme. Me dijeron que le entregue esto. ¿A mí? Sí. Oiga vecina, ¿tal vez aviso a mi mamá y a mi hermano? No, dijo que la despedida era definitiva y que le diera eso. Ay, mi hermano, igual de loco que mi madre. Buena vecina, hasta luego. Mi corazón se invade de tristeza, de saber que nunca valoraste nada, ni a la persona que te dio la vida. Las cosas materiales no son tan importantes como el amor de familia. Te dejo la herencia con la que mi madre empezó a construir todas las comodidades que nos dio. Espero que atesores todo lo bueno que algún día disfrutaste, sin esfuerzo. Listo. No, 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 no. Malora, cuida y respeta tu madre. Recordemos que sus enseñanzas y sabiduría no tienen precio. Las cosas materiales algún día terminarán, mas el amor de una madre nunca.